la cantidad de videos yo me acuerdo la cantidad de videos informativos que miré diciendo que la grasa saturada nos tapaba las arterias ¿qué creen ustedes? déjenme ahí su comentario porque muchas personas por lógica creemos, verá, grasa igual a tapamiento, ¿correcto? pero fíjense, si la grasa fuera mala de la película ¿por qué Dios nos creó un hígado que la produjera? porque te cuento que la grasa saturada no solamente es esencial para las funciones celulares, para tener hormonas adecuadas pero también nos brinda una fuente concentrada de energía en nuestra dieta que no provoca un aumento en el azúcar en la sangre o la insulina ¿sabes lo que significa eso? eso quiere decir que es una buena ayudante para que nosotros podamos controlar o bajar de peso para mantenernos obviamente saludables la grasa y si eso no fuera suficiente se ha descubierto que nos ayudan ¿a qué? a tener un buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario de nuestro hígado de las membranas celulares de los huesos de nuestro corazón de nuestras hormonas de nuestros pulmones de nuestra regulación genética entonces estos señores si la grasa no nos daña y el cuerpo la necesita porque se tapan las arterias porque aunque sí puede haber puede haber algo señores de cierto por ejemplo si somos abusadores de la grasa lo que sí es cierto de que quien tapa la arteria es el azúcar los carbohidratos ese sí es veneno no solamente para los demás órganos pero para nuestras arterias ¿por qué? porque el azúcar oxida a la vena a la arteria por dentro crea la inflamación reina de todas las enfermedades y crea un tapamiento sanguíneo pero aquí viene lo extraño cuando eso sucede señores es el colesterol quien sale a ayudarnos es el que tiene que elevarse para tratar de curar toda esa enfermedad inflamación que ocasionó el azúcar las harinas las fructosas y si seguimos abusando 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 con el tiempo creamos niveles de insulina que tratan de que de ser expulsadas de nuestra sangre para que no dañe a todo nuestro organismo cuando eso sucede podemos terminar creando cataratas en nuestros ojos porque Dios no lo permita nos amputen alguna extremidad de nuestro cuerpo ¿por qué? por la falta de oxígeno por la falta de circulación sanguínea es serio esto señores así que empieza a cortar el azúcar los carbohidratos la fructosa y ponga ahí vitamina B1 y usted va a mirar cómo va a tener mejores resultados ok pruébalo y me comenta cómo te fue que va a tener la fructosa la fructosa